La Música Estás en mi corazón, backfinger sin ti, bueno, directamente cantarle una serenata La primera banda es Los Hitlers No, es de Hitls, como Hit y Beatles Dar un paso en la vida es acercarse a un paso al final, el matrimonio suena definitivo ¿Me estás invitando a salir? All you need is love, ya lo dijeron Ronnie Stone No, no, John, John, Ringo, Paul, Ringo, John, George Lo mataste Yo no maté a nadie Ironía, ¿no? Parece que todos necesitamos escapar de algo Y te cuento, es un drama, hay explosiones ¿Cómo?